De la pisa al papel, de la mala a la fe, de las que me zafé, entre las que te estafé, ya te escribo mi perdón, mi culpa, mi valentía, de darme cuenta, que no sabía lo que perdía, mala mía, mala mía, en otra vida serás mía, donde podamos reencontrarnos en una melodía, volver a bailar, burrito con jazz, tu cintura en mi cama, con varias drogas quizás, soy la carta, un poema que no se escribió, la portada de un disco que nunca existió, el reflejo menos digno de algún dios, por eso me hice una cruz en la espalda y la cargo yo, estoy va a ser casi lujo, casi lujano, pero si quiero siento el cora con las manos, yo, mamá te amo, el día que me mueras quiero que quemes los ramos, bendita muerte danos vida pa' los míos, por más que estemos metidos en varios líos, mis hermanos crecimos en el billetillo, por eso si me voy se van conmigo, todo camina al revés como en drop, vídeo de part-side, ropa de Chris Krohn, yo le vi la cara a Dios en estos monoblog, me debía 21 gramos pero ahora son 22, entre la espada y la pared elegí un harakiri, con la sangre que me quedaba te dejé un daikiri, le puse un par de pastillas de fondo, un track de Biggie, solo pa' que recuerdes que, lo nuestro no se compra ni se vende, lo nuestro no se compra ni se vende, lo nuestro no se compra ni se vende, lo parió mi vieja desde un 9 de septiembre, el alma no se compra ni se vende, lo parió mi vieja desde un 9 de septiembre, joven, lo parió mi vieja desde un 9 de septiembre, y ahora éste en total la sangre, lo nuestro no se compra ni se vende, lo Leslie Krohn, ¿ASい bien? El alma no se compra ni se vende, lo supo ni se acabó ni si vende,